Otra consideración es los estados Y esto es fácil, es muy fácil Hay una cosa que no se tiene en cuenta Pero esto es bastante sencillo Lo primero es el estado fundamental ¿Qué significa estado fundamental? Pues que en el bajo, es decir, la nota más grave Esté la fundamental del acorde Y aquí quiero decir una cosa que muchas veces escucho con funciones Hay gente que confunde fundamental con bajo Ojo, fundamental con tónica A ver, son conceptos que a veces se pueden mezclar Pero que los tenemos que tener claros Fundamental de un acorde es la nota que da el nombre al acorde Si el acorde es re mayor La fundamental será re Pero eso no significa que re tenga que estar en el bajo Sino que en el bajo puede haber el re Luego estaría la fundamental Y otra cosa que se confunde es que se llame tónica O sea, una tónica no es siempre la fundamental de un acorde Porque si nosotros estamos en re mayor La tónica de re mayor sí es re Pero si estamos en re mayor Y yo tengo un acorde de sol mayor Sol no es la tónica del acorde de sol Es la fundamental del acorde de sol Y estará o no estará en estado fundamental Dependiendo de qué es lo que haya en ese acorde Y en ese momento ¿Vale? Entonces, lo que tiene que quedarnos claro Es que cuando la nota que está en el grave La nota más grave En el bajo Es la fundamental del acorde Entonces decimos que es estado fundamental Y luego veremos Que eso tiene un sentido Primera inversión Lo que significa la primera inversión Es que está la tercera del acorde En el bajo Aquí tenemos un ejemplo Tenemos mejor dicho dos Y vemos que el acorde sigue siendo do Luego la fundamental del acorde es do Pero el bajo Vemos que es mi Y aquí podemos observar otra cosa Que a pesar de que nosotros tenemos aquí Una primera inversión Vemos que la posición melódica Es distinta Por el registro Porque hemos duplicado notas diferentes Pero sin embargo Vemos que aquí La posición melódica Será una posición Melódica Mixta O puente O pivote ¿Entendido? ¿Por qué? Porque aquí vemos que esta nota Y esta nota Están a distancia de octava Aquí esta nota y esta nota Están a distancia de octava Vale, ya esto se va Complicando un poquito más ¿Verdad? Las inversiones Eso ahora lo vamos a ver también Más adelante Tienen sus obligaciones Pero bueno Está entendido lo que es fundamental Y lo que es primera inversión Bueno, esto es sencillo Lo que siempre hay que tener Consideración de llamar a las cosas Con certidumbre No confundir Que luego mucha gente Habla y confunde los términos Confunde bajo Con fundamental Como hemos dicho antes Bien Nos queda Como tenemos acordes De tres notas Nos queda La segunda inversión Entonces En esta segunda inversión Lo que Tenemos Es La quinta Del acorde Que está En el Bach Bueno Aquí claro Me vais a decir Oye Pero ahí hay ¿Qué pasa? Ahí hay más de un acorde ¿No? Más de un acorde Sí Correcto Entonces ¿Dónde se encuentra La segunda inversión? Aquí En este punto Que hemos señalado aquí Vemos que Tenemos Do Do Aquí hay que mirar Aquí en este punto Do Do Fa La ¿Cuál será el acorde? Fa La Do ¿Cuál sería la fundamental Del acorde De fa? Fa La tercera La La quinta Do ¿Cuál es la nota Que está en el bajo? Vemos que el bajo Está con un Do Vale ¿Está claro? ¿Seguimos? Sí Esto sí que es Importantísimo Importantísimo No Es Lo mismo Un acorde En estado Fundamental Que en Primera inversión Que en Segunda inversión Cada uno De los estados Tiene Una Misión Y esto es uno De los grandes errores Que cuando Nos ponemos a veces A componer Cometemos ¿Por qué? Porque Cuando tomamos un acorde Lo vamos tomando Como si fuera Ropa Que estamos Tendiendo Y la ponemos Aquí Da igual Está allá No Nosotros Cuando usamos El estado fundamental Queremos usar Porque queremos Dar Una idea De Estabilidad Cuando usamos La Primera inversión Lo que hacemos es Generar Una idea De Movimiento De Transición Y cuando usamos La segunda inversión Lo que queremos es Dar Una Tensión Máxima A nuestra música Por eso Cuando Se hace En un concierto Que hablamos En un concierto hablamos De la cadencia Normalmente En las cadencias En los conciertos Para violín Y orquesta Para piano Y orquesta Para clarinete Y orquesta O sea Normalmente El punto De máxima tensión Está Siempre En un acorde De Segunda Inversión Que es La cuarta Y sexta Cadencial Y esa es La que se coloca Justo antes De que El intérprete Solista Haga Su Exhibición Siempre En una Segunda Inversión Vamos Alguna cosa Extraña Por ahí Así que me interesa Mucho Que tengamos En cuenta Que cada Estado Tiene que tener Su tratamiento Y cuando nosotros Vemos unos ejercicios De armonía Vamos viendo Que el discurso Musical Se va cumpliendo Va estando Bien elaborado Si nosotros Estamos dando A cada momento La inversión Adecuada Por ejemplo Es Correcto Entre comillas Ahora estamos Hablando Desde el punto De vista Académico Que nosotros Acabásemos Una pieza En segunda Inversión Sería Correcto Hemos dicho Si estamos En estado Fundamental Estamos Estabilizados Si estamos En primera Inversión Estamos Un poco En movimiento Si estamos En segunda Inversión Estamos En máxima Tensión Si nosotros Queremos Acabar ¿Cuál será La más Adecuada? Será La que De estabilidad La que ya Nos deje Reposar Será La fundamental Por eso Es habitual Que en el Bajo Haya Una nota En ese caso Del acorde Final Que suele ser El acorde De tónica Acorde De tónica Pues si estamos En sonata En re mayor Lo más normal Es que en el Bajo Acabe Esa sonata En re mayor Acabe con un Re En el bajo No es normal Que acabe Con otra nota En el bajo ¿Por qué? Porque no generaría La estabilidad De haber acabado La pieza ¿Esto está claro? Tenemos que ir Juntando Todos estos Conceptos Porque hay que Ponerlos en la Cabeza Pero luego También hay que Ponerlos En la forma De estabilización A la hora De hacer Nuestros ejercicios Y demostrar Que lo dominamos Todos Porque una cosa Es saber Cómo se toca El violín Y otra cosa Es saber Tocar el violín Entonces Vamos a ver Un ejemplo De aplicación De esta técnica Para que Podamos entender Cuál es la Implicación Que tiene Realmente Con Con decir Bueno Y hace falta Realmente Tener un conocimiento Así tan profundo De las cuestiones técnicas Pues Hace falta Sí Hace falta ¿Por qué hace falta? Porque ahí es donde nosotros Demostramos Nuestra valía Como técnico Nuestra valía Como compositores Cuando se hacen Las cosas Bien hechas Cuando se perfilan Con buena sonoridad Entonces Aquello Suena potente Y aquello demuestra La verdadera maestría Del conductor Si las cosas Suenan turbias Si no se tiene claro Qué es lo que suena Si es una melodía Si es un acorde Si no se sabe muy bien Entonces Ya la maestría Se pone En tela de fichaje Si no se sabe muy bien